Bueno, señores, ya que los estamentos del gobierno no funcionan, tuvo la Suprema Corte de Justicia que emitir una sentencia, una sentencia sentando un precedente para que se acabe, para que se acabe con una práctica malsana que estaban aplicando los bancos, principalmente, señores, el Banco de Reservas. Sí, así como usted lo oye, el Banco de Reservas de la República Dominicana es el banco que más ha estado abusando de esta práctica. ¿Cuál es la práctica? Que una persona X tiene una deuda con ese banco. Generalmente se produce deuda con asuntos de tarjeta de crédito. Y el banco le retiene el salario a esa persona para cobrarse la deuda que, digo, generalmente se produce con deudas por tarjeta de crédito. Ese banco de reservas está acostumbrado a hacer eso. Y es una práctica ilegal. Pero si usted va y se queja a la superintendencia de bancos, no le hacen caso. O es una burocracia grandísima la que hay que hacer para denunciar que a usted le retuvieron los chelitos de su salario en tal o cual banco. Y eso ya no podrá hacerse, según lo ha determinado la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos ha dicho que no podrán en lo adelante, que no podrán en lo adelante, retener el salario a los trabajadores para el pago de supuestas deudas. Estos señores siembran un precedente interesante en el país. Y acaba con ese abuso. Ahora, hay que decirlo, si usted va y firmó un contrato de préstamo, usted firmó algún contrato de préstamo con una institución bancaria donde usted autoriza a esa institución bancaria de descontar tal o cual monto de lo que usted cobra para el pago de un préstamo, ya es diferente. Usted hizo un acuerdo y firmó con ese banco ese descuento. Eso es interesante que se aclare, pero eso hay que pactarlo con el banco. La sala civil y comercial de la Suprema Corte de Justicia retuvo la postura jurisprudencial de que los bancos comerciales no pueden descontar del salario de los trabajadores deudas pendientes con entidades de intermediación financiera. La sentencia, de acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte de Justicia, indica que sólo se puede descontar el salario con un convenio establecido por las partes en la forma que resulta del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se requiere la autorización expresa. De lo contrario, sería violatorio a la Constitución y al convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. La sala civil y comercial deliberó en su numeral 11 lo siguiente. En este sentido, dicha autorización tiene un carácter genérico y en la especie, la alzada dentro de su poder soberano de apreciación de las pruebas comprobó que con el descuento realizado por la recurrente se afectó directamente el salario de la recurrida. En consecuencia, para liberarse de responsabilidad civil, el recurrente debió conseguir autorización específica para descontar de la cuenta en cuestión destinada a la nómina de la recurrida, puesto que como se lleva dicho en virtud de las normativas antes indicadas, el salario tiene una protección especial que debe ser tutelado por los organismos jurisprudenciales del Estado. En tal sentido, la Corte ACUA realizó una correcta aplicación del derecho y no se evidencian los vicios invocados en el medio analizado, por lo que procede a rechazarlo. La decisión se encuentra contenida en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fecha 16 de marzo del 2022, firmada por los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, quien preside la primera sala, Justiniano Montero Montero, Vanessa Acosta Peralta y Napoleón Ricardo Esteves Lavandier. Los jueces establecieron que, aunque el tarjetamiento haya autorizado realizar descuento en ocasión de la firma del contrato de la tarjeta de crédito, tratándose de una autorización concertada en términos genéricos, mal podría incluir una cuenta destinada al pago de salario. Ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, criterio que se reafirma en esta decisión que cuando no existe ninguna disposición legal, convenio colectivo o un laudo arbitral, arbitrar, conforme lo exige el mencionado convenio 95 de la OIT sobre la protección del salario, que autorice a las instituciones bancarias a realizar descuentos por falta de pago de tarjetas de crédito de las cuentas de nómina correspondientes al pago de salario, la retención de fondos en tales condiciones constituye una falta generadora de responsabilidad civil, indica la sentencia. Si acabó el relajo, ya usted sabe, los bancos no pueden descontarle del dinero de su nómina para cobrarse tarjeta de crédito. Ahora, si usted fue que le dijo al banco, sí, descuéntame tanto del salario para que te cobren, eso es diferente. Pero si usted no lo ha autorizado, el banco no puede hacer eso. Oyeron, señores del banco de reserva, tampoco ustedes pueden bloquearle, pueden bloquearle la cuenta a la gente porque tenga deuda con usted. Eso lo está diciendo la Suprema Corte de Justicia. Tengan cuidado con esa práctica que es recurrente. En el banco de reservas, sí, ahí a propósito del banco de reservas, oígame, ¿y qué es lo que está pasando en este gobierno? El banco de reservas construyó un local en Villa Altagracia. Y el local, bueno, yo voy a hacer imágenes, voy a ver si los muchachos van hoy a hacer algunas imágenes. Construyen un gran local en Villa Altagracia. Y ese local va a tener la gente haciendo filas en pleno sol. Porque no tiene ni una sombrita, ni un torno, ni nada en el frente. Y la gente ya está haciendo fila a la intemperie en el sol. Eso es un abuso. Yo voy a pasar por ahí para traer algunas imágenes para que la gente vea el abuso que es ese. Pero además, con la demanda que tiene este banco, ¿cómo es posible que construyan un edificio nuevo y dejen un solo cajero automático? Un solo cajero automático y los fines de semana se le acaba el dinero. ¿Usted sabe lo que es eso? Y no hay más cajero, Villa Altagracia. Un cajero tiene más reserva en todo el pueblo. Yo pensé que ellos iban a hacer una institución bancaria, iban a dejar abierta la que tenían, iban a abrir la otra para hacer más asequible que la gente pueda ir a ese banco. Pero no. Ahora la pusieron más difícil porque antes estaban en una plaza y la gente hacía la fila en la sombra. Ahora la están haciendo a pleno sol. Ese es un abuso. Pero un gran abuso del banco de reserva. Ojalá, ojalá que el banco de reserva pues pueda mejorar esto y que no ponga la gente a pasar trabajo en pleno sol para poder hacer sus transacciones en esa entidad bancaria.